¡Suscríbete al canal! No entiendo por qué no quieres saber nada con esto. Buck, lo único que quiero es protegerte. Y yo no entiendo. Sí. Hack y yo entramos al bosque anoche. Volvimos a la cabaña. ¿Fueron a la cabaña anoche? ¿Por qué c***o hicieron eso, mierda? ¿Por qué? ¿Cuál es su p***o problema? Todo el p***o equipo unido, c***o, debe trabajar. Yo quiero respuestas. Y la única manera de conseguirlas es pasando más tiempo en el bosque. Y fue imposible convencerlos de ir ayer a la noche. No, no. Excepto él. ¿Qué hubiese pasado si los hubiéramos buscado? ¿Para reunir al equipo como lo estamos haciendo hoy? Le dieron la espalda al equipo y c***o estoy de su lado en esto. Esta m***a cansa. Entiendo por qué Jeff y Trapper reaccionaron así. Yo también estaría enfadado. Pero ellos deben entender que Buck y yo necesitamos poner un fin a esto. Queremos respuestas. Él está peor. Yo no lo vi, pero él sí. La gente desaparece después de haberlo visto. Pero no tenemos nada en contra del equipo. Y c***o, ustedes eso lo saben. Y pudimos salir de ahí, ¿verdad? Y no solo salimos de ahí, sino que ahora tenemos más preguntas, más información y más pruebas. ¿Qué tienen? Él nos habló. ¿Les habló? La fiera nos habló. Él susurró chusquina. ¿Saben lo que es eso? Diablo en Cherokee. Sabía que estaba acá. Bien, pero necesitan... ver lo que encontramos. Sí. Vayamos a ver. Huckleberry y Buck me decepcionaron. Pero dijeron que encontraron algo en la cabaña. Así que debemos ir y mirar. Vamos a llevar a Trapper y a Jeff a la cabaña donde Huckleberry y yo estuvimos anoche. Ellos necesitan ver con sus propios ojos lo que vimos. Vayamos a ver. Tranquilos, atentos. Sí. Debería estar acá. Acá no hay nada. ¿Dónde diablos está? No está ahí. No está ahí. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? La cabaña no está. Estaba ahí anoche. Claro que estaba ahí, pero qué m***a. Pero estaba aquí anoche. Bien, ¿qué m***a está pasando acá? Ahí está. Está camuflada. Miren todas esas ramas. No crecieron de la noche a la mañana. Yo estuve acá la semana pasada y no estaba. Estuvimos anoche. Sí. Y no estaba. No estuvieron anoche. Estuvieron en otro lugar. Estuvimos anoche acá. Anoche estuvimos ahí, en esa cabaña roja. Ahora está cubierta de ramas de dos metros de altura. Yo no veo indicios recientes de algún cambio. Como si hubieran estado ahí durante años. Mira la pared. La de la izquierda. En la pared, en la pared. Ayuda. Y está escrito al revés. Este es el Sulkalú. Acércate, Jeff. Mira cómo toma a la pequeña indígena. ¿Y eso qué significa? ¿Lo toma del brazo? Tal vez que la está guiando. Hay una especie de conexión entre el Cherokee Devil y esta cabaña. Cada vez que entramos, hay un nuevo misterio. Muchachos, acabo de notar algo. Están clavadas en el suelo. Él las colocó. Para esconderla. Todas así, sin raíces. Miren. ¿Ahora qué? Estuvimos anoche aquí. Cuando llegamos a la cabaña con Huckleberry, supimos que algo no estaba bien. Tratan de esconder esta cabaña. Anoche estuvimos acá. Y oímos un susurro. Chusquín. ¿Qué es diablo en Cherokee? Golpeó una pared. Y encontramos las paredes escritas. Salimos a investigar, pero no encontramos nada. Tuviste que nombrar al diablo. Y mira eso. Se acerca una tormenta. Nos metimos con algo que no es normal. No. No le tengo miedo al diablo. Mi opinión es que mañana regresemos a la cabaña durante el día. Y recorramos el lugar para investigar esta mierda. Trabajaremos para descubrir qué c*** intenta esconder. ¿Qué opinan? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí, claro. Cuéntame conmigo. Necesitamos volver a plena luz del día y revisar la cabaña. Este lugar tiene una conexión con el Cherokee Devil. Y creo que si venimos de día, encontraremos algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!